¿Qué es la mesa de la mesa? Cuando había acuerdo, por fin se había llegado a un consenso entre todas las fuerzas políticas, lo que hubiera sido muy gratificante tanto para esta alcaldesa como para todos los ciudadanos de Segovia, por fin un acuerdo en un asunto clave para la ciudad, pues sin explicación. Y de repente el Partido Popular ha pospuesto las reuniones sin edie. Nos hace sospechar una maniobra de entretenimiento, de demora, con el fin de que no lleguemos a aprobar el plan especial de las áreas históricas antes de que concluya la legislatura. Lo que sería muy negativo para esta ciudad. Pues con disgusto contemplamos que el Partido Popular vuelve a poner los intereses de partido por encima de los intereses de la ciudad de Segovia. Nos hubiera encantado estar ahora mismo todos juntos anunciando que hay consenso. Pero lo último que sabemos es que se posponen las reuniones cuando ya estaba todo acordado, era cuestión de algún flequito sin importancia y había consenso, que es lo más difícil. Y esto a la vez que el señor Postigo sale en medios de comunicación hace unos días proponiéndome una reunión para ponernos de acuerdo, para trabajar conjuntamente. Lo veo harto incoherente esto. Y más cuando sabe que yo estoy abierta a reuniones con todo el mundo y, cómo no, con el portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de Segovia. Y en ese día, el día 20 de mayo, se llega a un acuerdo en el cual, recuerdo perfectísimamente las palabras de Juan Antonio Folgado, esto está cerrado, pueden quedar un par de flecos, no más de una reunión para terminarlo. Nosotros, el planteamiento que vamos a tener de ahora en adelante es continuar, elaborar el informe jurídico sobre lo que tenemos encima de la mesa. Yo, en este momento, dado que el Partido Popular se retira, no puedo garantizar en absoluto, ni voy a garantizar que se respeten los acuerdos alcanzados, porque si los acuerdos no se plasman en una firma y en un apoyo a lo que hemos acordado, estamos todos liberados del acuerdo que se ha alcanzado. ¡Gracias!